Mira, Gustavo Cárdenas nos tiene una recomendación para que allá en casita no se la pierdan. Es de verdad para presumirse. Eso sí, nunca nos trae nada ese flaquito. Nunca comparte, es bastante envidioso. Él come solo. Pero vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Tapatío, tapatía. Además de las tortas ahogadas, el tejuino y las jericayas, nuestra ciudad tiene una veintena, una treintena de platillos que marcan nuestros sabores. Y para muestra, las quesadillonas fritas del Tianguis del Sol. ¿Las conoce? ¿Las ubica? ¿Cómo que no? Están sobre Avenida Copérnico y Moctezuma, en el cole urbano en Zapopan. Ahí, ahí de todo. Pero desde hace 35 añotes, una familia nos enorgullece con una receta digna de presumir. ¿Ingrediente base? La tortilla primero, le damos vuelta aquí. Aquí sale la maquinita bien fácil. Sí, práctica. Tú una y yo una, ¿va? Le ponemos de base el queso. ¿Queso? ¿Mucho, poquito? ¿Cuánto? Más o menos ahí. Ya con el guisado que guste, ese chicharrón. ¿Tambian, de qué? De chicharrón. Ella de chicharrón. ¿Es este? Es este. ¿Quién prepara el chicharrón? En la casa la preparamos. Ah, sí, es casero. Sí, claro, nosotros la preparamos. Ok. Esta es la de chicharrón. Ok. ¿Qué otros sabores tienes? A ver, pues yo para elegir. Pierna, champiñones, flor de calabaza, bistec, papa, chorizo y rajas. Ay, co de su madre, pues se me antoja un poquito de flor, ¿puedo? Muy bien, lo que guste. Pero puede ser combinada. Lo que guste es, claro, la combinación que quieras. El flor con chicharrón. ¿Puede ser? Sí, lo que guste. Oye, mira qué bonito. Ay. Muy perfecto. Chavo. Ok, no me quedé. ¿Y luego? Aquí le damos unos minutos, yo creo que unos tres, cuatro minutos. Hace 47 años, 47 años. Apenas ayer. Sí, estaba muy chiquito todavía. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía seis años. ¿Dónde empezó esto? ¿Tus papás? Mis papás en los tianguis. Los tianguis empezaron a trabajar hace 47 años. Mi papá era herrero, ya mi papá ya falleció. Era herrero y pues, y ahí mamá empezó a trabajar. Empezamos a trabajarlo solamente los domingos. Solo los domingos. Solo los domingos. ¿Y en qué tianguis, te acuerdas? Era el zapote. ¡Ciobolobo! De tragón azteca a don quesadillero. Y entonces, la quesadilla se sumerge lenta pero uniforme en esa piscina de aceite vegetal. El calor aumenta, supera los 100 grados, hierve gustosa. El olor inunda el sitio. Los ingredientes se fusionan dentro de ese caparazón de maíz, en espera de ser redescubiertos. ¡Ay! Soy poeta culinario. Y ahora, a preparar la quesadillona. ¿Qué sigue? Partirla. ¿Partirla? ¿A la mitad? Ajá. No, pues tú, tú, dale, dale, dale ahí. Ay, joder. Esta es la que yo preparé. Ajá. Ay, ostión, mira nomás. ¡Ulala! ¿Y luego, Gael? ¿Sigue la crema? Cremita, arriba. Y queso. ¿Más queso? Ajá. Espolvoreadito. Ajá. Pues yo no me voy a quedar con las ganas. Ya Gael y Toño me ayudaron con mi quesadilla, mire. ¡A su salud! Ya escuchó. Recomendadas. Las quesadillonas con Toño en el Tianguis del Sol, en Zapopan. Con imágenes de Tani Hernández, la magia de Ángel López, Gustavo Cárdenas. ¡Fuerza! Informativa Azteca. La magia de Ángel López, Gustavo Cárdenas.